Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Manuela y subo videos hablando de cirugía bariátrica y obesidad. Hace como mil años no he grabado video y la razón es porque hace esos mil años están remodelando mi casa y el ruido es insoportable, así que no podía grabar. Pero bueno, hoy les traigo el video que hace como mil años les prometí sobre las fases de la cirugía en cuanto a dietas y en cuanto a la parte netamente alimenticia. Este es el primero de una seguidilla de videos en los que vamos a explorar todas las fases de la cirugía bariátrica. Para las personas que no lo saben, la cirugía bariátrica en cuanto a alimentación está dividida en etapas. Una etapa preoperatoria antes de la cirugía y luego empiezas a incorporar lentamente alimentos a tu dieta hasta que puedas comer de todo con normalidad, por decirlo de algún modo. Así que obviamente hay que empezar por lo primero y lo primero es la dieta preoperatoria, también llamada dieta líquida. Aunque este nombre es un poco confuso porque realmente la dieta líquida no es absolutamente líquida en todos los casos. De hecho se pueden comer una o dos proteínas sólidas al día, pero no es en todas las dietas. A lo que voy, cada dieta, tanto de esta fase como de las otras, es un mundo. Y eso lo decide únicamente tu médico. Así que este video es ilustrativo. Si tienes idea de operarte y quieres ver más o menos cómo funciona el asunto, este video te puede ayudar. Aún así, la última palabra la tiene tu médico. Y la palabra de él no la puedo romper yo. O sea, lo que diga yo nunca va a ser más valioso que lo que diga tu médico. Obviamente. Teóricamente la dieta preoperatoria está diseñada para que la cirugía sea mucho más sencilla. Es decir, para que se afloje la grasita que está en nuestro cuerpo y además el hígado que tiene, nuestro hígado que tiene la tendencia a ser graso, deje de serlo y sea más segura la cirugía. Hay algunos médicos, como creo que ya les dije, que directamente no la mandan porque no la consideran necesaria. Así que eso va únicamente en los criterios del médico. La dieta dura aproximadamente de 10 a 15 días. Puede variar. Pueden ser más o pueden ser menos. Como les dije, varía muchísimo de médico a médico. Hay algunas en las que es absolutamente líquida, de líquidos claros. Y hay otras donde se pueden consumir proteínas. Aún así, la gente de Cirugía Bariátrica Red Solidaria, que es nuestro grupo en Facebook, al cual si no están unidos, por favor, únanse. Está acá abajo el link. Me ayudaron mandándome las dietas que les habían mandado sus médicos y a partir de esas dietas saqué como una línea general. Acá lo más importante es que independiente de lo que diga el médico, usted tiene que ser completamente juicioso con las indicaciones que le dé. Obviamente, el sentido de cualquier dieta líquida o de cualquier dieta en el mundo es que sea saludable. Así que no puedes decir, oh, si es dieta líquida me voy a llenar de gaseosas. No. Tiene que ser súper estricta, súper juiciosa. Y lo que comparten todas las dietas es uno. No puedes consumir azúcar. Si te cuesta muchísimo trabajo el hecho de no tomar azúcar, entonces tienes que hacerle reemplazos saludables, como es la stevia o los edulcorantes. No fructuosa. La fructuosa no cuenta. Lo otro es no fritos. Como les había dicho, en algunas dietas se incluye una o dos proteínas sólidas por día. Esta proteína sólida no puede ser frita. Esa proteína sólida tiene que ser hecha en agua o magra. Obviamente la pueden condimentar con tomatitos, con cositas ricas, pero no puede contener aceite y no puede ser frita. Tercero, ningún alimento de los que consumas puede ser procesado. Nada de paquetes, nada de salsas, nada de cubitos y nada de cosas de sabor para las comidas que aunque saben muy rico y nos llenan la vida de sabores, nos dañan el hígado. Así que hay que erradicarlas completamente, por lo menos mientras la dieta líquida. Y lo cuarto es que si te permiten consumir lácteos, estos normalmente son descremados y deslactos. También vale la pena decir que un día antes de la cirugía suele ser dieta líquida clara. Esto quiere decir que solamente vas a tomar té y consomé. Por último, quiero dejarles mi receta favorita de todo el mundo cuando se trata de una vida saludable. Es rica, saludable, súper llenadora y además es muy barata. Así que espero se animen a prepararla. Además es facilísima. Es una sopa de verduras. Para preparar esta sopa de verduras lo único que necesitamos es poner todo lo que nos interese poner de tubérculo o de vegetales, obviamente frutas no. Y lo que sí recomiendo es que no le pongan tomate porque el tomate hace que las preparaciones se pudran más rápido. Si lo hacen sin tomate, esta sopa les aguanta varios días en el congelador y la van descongelando por pedacitos y sabe bastante, bastante rico. Luego tenemos que cortarlo todo, no tiene que ser picado, mejor dicho, pero sí tienen que quedar trozos manejables. Lo metemos en una olla con agua, sal y pimienta a nuestro gusto y dejamos que se cocine ahí de 40 a 45 minutos. Si se pasa de cocción no hay ningún problema, posiblemente se necesite un poco menos de tiempo de hecho, pero entre más blando quede va a ser más fácil manejarlo y hacer el siguiente. Yo normalmente uso este tipo de olla que es a presión, que hace que los alimentos se tarden la mitad del tiempo en estar y que queden más blandos, pero si no la tienes no hay ningún problema, lo puedes hacer en una olla común. Luego, lo único que tienes que hacer es meterlos en una licuadora con un poco del jugo, puedes hacerlo en dos tandas de hecho, como yo, y ponerlo a una potencia la más bajita que tengas y a medida que va pasando el tiempo la va subiendo, porque si la pones de uno duro salta todo y no vas a querer el desastre que se va a armar. Y ya, tal cual sale de la licuadora lo puedes hervir, yo no recomiendo que lo licuemos, que lo pasemos por colador, perdón, porque pierde mucha fibra y eso pues no nos interesa. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Seguramente nos vamos a ver el jueves 29 de octubre con la fase 1 de las dietas, que es líquidos claros. Y si no subo video el jueves, tienen todo el derecho de acosarme a través de la red solidaria las veces que sea necesario hasta que suba video. Pueden hacerlo, pero solamente si están unidos, así que por favor, únanse acá abajo. Si les gustó o les pareció útil el video, no olviden dejarle una manito arriba porque me ayuda mucho. Y si les interesa la temática del canal, por favor, suscríbanse, así van a recibir los videos cada vez que yo los publique. Espero ser un poco más juiciosa, prometo ser un poco más juiciosa. Recuerden que solo se ve bien con el corazón, que lo esencial es invisible en los ojos. Nos vemos después. ¡Chao!